Buenos días, Ángels. ¿Qué mal debieron ir las entrevistas entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias allá hace semanas para que el presidente saliera espantado del vis-a-vis? ¿Algo grave debió ocurrir para que aquella oferta de gobierno de coalición haya quedado suspendida en el éter sin posibilidad ninguna de retomarla? ¿No sabemos qué tenebroso futuro vio Sánchez que le esperaba con Iglesias o Montero? ¿Lo mismo da que da lo mismo sentados a su ver en el Consejo de Ministros? Ahora estamos en 320 medidas, una lista extravagante. ¿Cuánto mejor hubiera sido una relación de 20 asuntos clave? ¿Y posibilidad de que unidas Podemos paneje las imágenes del vídeo para ver si el gobierno de Sánchez marca en fuera de juego? O sea, que Pablo Iglesias sea como el bar futbolístico. ¿En lecciones? Se ve, se sientan, las urnas están presentes. Mientras ustedes, los que tienen dos ojos, no dejen de mirar con uno a lo que pasa con Esperanza Aguirre y ese pozo de apestosa corrupción que son el PP y la Comunidad de Madrid. ¡Un hedor insoportable!